Hoy contamos con la presencia del gerente del INCERDE, Luis Adrián Chica Ríos. La CEJA ha dado un ejemplo organizativo de los Juegos Intercolegiados en estos días de primeros de septiembre al oriente antioqueño. El deporte de promoción juvenil con el desarrollo económico del municipio es fundamental para el bienestar de la gente en ese bello municipio de nuestro departamento. Un beneficio de 100 millones de pesos por la estancia de más de 2.000 deportistas, dirigentes, técnicos y familiares. Sin duda fundamental para un municipio visionario como la CEJA. En primer lugar queremos preguntarle, la organización de esos Juegos Intercolegiados fue una experiencia inolvidable. ¿Qué conclusiones saca con vistas a organizar más eventos de este tipo? Bueno, un saludo muy especial para todos los cibernautas que siempre están atentos y pendientes a la emisora online Tropical de Oro, de nuestro gran amigo José Manuel Cascajales, el director comercial. Bueno, pues la organización de los Juegos Intercolegiados, la verdad, siempre es una experiencia exitosa para cada uno de los institutos que tenemos la oportunidad de celebrar este tipo de eventos deportivos. Pues esta fue del Oriente Antioqueño, las dos categorías prejuvenil-juvenil. Dos mil noventa y nueve deportistas estuvieron durante estos cinco días en el municipio de la CEJA en diez disciplinas deportivas que fueron fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, voleibol, patinaje, atletismo, bicicross, ajedrez y tenis de mes. La verdad que las conclusiones son las mejores, los comentarios de las diferentes personas y personalidades que estuvieron en esos días acá en el municipio de la CEJA, pues nos dan cuenta de que la organización estuvo de lo mejor y bueno, seguir esperando que Indeportes Antioquia y que el Ministerio del Deporte también sigan centrando los ojos en el municipio de la CEJA ya que contamos con un muy bueno seccionario deportivo para seguir en la realización de todos estos eventos deportivos. Y la verdad, pues siempre abriremos nuestras puertas para todas las empresas y las personas que quieran desarrollar y hacer eventos aquí en nuestro municipio. ¿Nos puede informar cómo funciona INSERDE y sus objetivos en lo que queda de año y dos mil veinticinco? Bueno, el Instituto Saño de la Recreación y el Deporte INSERDE es una entidad descentralizada que tiene autonomía presupuestal y administrativa que pues lógicamente dependemos de la administración municipal de la CEJA, pero desarrollamos nuestra actividad basada realmente en principios y valores y pues aquí propendemos para que todos los cejeños de una u otra manera, desde el pequeño hasta el más grande, puedan practicar y ejercer cualquier actividad deportiva. Es por ello que la formación es muy importante para nosotros, para ello contamos casi que con la totalidad de las disciplinas deportivas, digámoslo, las más representativas también dentro de nuestro municipio y disciplinas que realmente hay municipios que no las tienen. Por ejemplo, la actividad de luctatorias son bien importantes para nosotros, como es la lucha, el tecondo, el karate, el judo, la gimnasia, que también entra a ser parte de estas actividades luctatorias. Así que tenemos realmente una responsabilidad muy grande y es seguirle brindando todos los espacios, no solamente en la formación, sino también que en la competencia, todos estos jóvenes, todos estos niños y todas estas personas adultas puedan llegar, digamoslo, que al éxito y poder, por qué no, formar grandes deportistas para que sigan dejando muy en alto los colores de nuestro municipio, como aconteció en los pasados Juegos Olímpicos, donde 13 jeños que se hicieron precisamente aquí en el Instituto Señora de Recreación del Deporte, como el Fernando Gaviria, como Paula Patiño y Carlos Muñoz, pues se sigan formando muchos y muchos más deportistas en nuestro municipio. La Ceja se desarrolla con el deporte, un motor económico incuestionable. ¿La población es consciente de ello? Sí, el tema del deporte es un eje transformador también para la economía del municipio de La Ceja. Hemos visto cómo, a través de los eventos deportivos que hemos logrado realizar este año, cuando iniciamos con el Campeonato Nacional Sub-13 de fútbol, cuando traímos la mítica Maratón Race, un evento de ciclomontañismo, ciclismo de montaña, cuando tuvimos la oportunidad de realizar mis primeros pedalazos, cuando hemos hecho varios eventos, la verdad que han llamado la atención de mucha gente del departamento de Antioquia, incluso de Colombia, y pues ellos vienen no solamente también a la competencia, sino que de una u otra manera vienen a ocupar hoteles, restaurantes y el comercio como tal. O sea que el deporte es otro eje transformador también de la economía y vemos cómo cada uno de estos eventos, el caso de los intercolegiados, el Campeonato Nacional de Judo, el Campeonato Departamental de Tecondo, pues han dejado unos réditos importantes para la economía local. Entonces yo casi que soy uno de los convencidos y seguros que el turismo deportivo es un eje transformador también para cada uno de estos municipios. Un último mensaje para nuestro medio online tropical de oro y a la audiencia en el oriente antioqueño, a Colombia y al mundo. Bueno, el mensaje para todos los oyentes de este medio online tropical de oro es que, hombre, practiquen algún deporte. Así usted esté, digamos que pasadito de pesos, camine, por lo menos camine, pero haga ejercicio, muévase, no deje el sedentarismo a un lado, porque realmente el sedentarismo lo lleva a usted a tener muchas complicaciones en el tema de salud. Entonces el mensaje que queremos dejarle a todos nuestros cibernautas es que hagan cualquier actividad, ya sea cualquiera, es más, dentro de su propia casa, si tiene escalas, suba y baje escalas, así sea por media hora, pero hágalo repetitivamente para que el cuerpo, realmente el cuerpo se lo va a agradecer. Ese es como el mensaje que queremos dejarle a todos y que realmente sean felices. No se los dice Edgar Perea, se los dice Adrián Chica, gerente del Instituto Sejeño de la Recreación y el Deporte Inserte. Muchas gracias señor Chica por atender la llamada de la emisora online Tropical de Oro y sigan con esa energía positiva y de emprendimiento en ese bello municipio de La Ceja.